Hemos logrado un amplio acuerdo que llevó a la aprobación de un nuevo marco legal para la enseñanza pública. Lo logramos con diálogo, sin represión, convenciendo, persuadiendo. Pero nunca más se va a culpar a nuestras maestras, a nuestros maestros, como se hizo del problema educativo. Todos juntos, alumnos, madres, padres de familia, maestros, maestros y autoridades, vamos a mejorar la calidad de la enseñanza y va a mejorar la educación en nuestro país. Con el nuevo ciclo 2019-2020 comenzó el programa La Escuela es Nuestra, el cual destina recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas públicas. Y estos recursos, y esa es la novedad, se van a entregar de manera directa a los comités escolares de administración participativa, a las sociedades, de padres de familia, de alumnos y de maestros. Cada escuela recibirá su presupuesto anual. De manera directa va a llegar un cheque, una orden de pago de la Tesorería de la Federación hasta la escuela. Ya no va a pasar por instancias del gobierno federal, estatal. Los padres de familia se están organizando, están haciendo asambleas, eligiendo sus comités. Solo se les está haciendo una recomendación respetuosa, que en esos comités el tesorero sea una mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial, que está en venta allá en California. Se atenderá en una primera etapa a 103 mil escuelas, de las 173 mil que existen en el país. El monto de recursos por escuela se definió de la siguiente forma. De 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar. De 51 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Más de 150 alumnos, 500 mil pesos. El presupuesto inicial para este programa es de 21 mil millones de pesos. Y estamos acordando con los gobiernos estatales, que aporten la mitad. La mayoría, lo tengo que decir, ha respondido muy bien. Y el primero en aceptar fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Ya inició en todo el país la entrega de estos recursos. Ya se han dispersado recursos en 14 mil escuelas, a 14 mil comités. Y no va a parar.